¿Cuáles son las estrategias y obstáculos que las personas que utilizan la bicicleta enfrentan? Puedes tener una perspectiva más amplia, es decir, no solamente está enfocada en el transporte y en la infraestructura, sino en las personas y en las dinámicas que hay entre ellas. Es una forma de transporte eficiente, sobre todo en ciudades donde hay mucha saturación de coches, pero cuando ponemos el lente de la sociología y de la psicología surgen otro conjunto de beneficios que es necesario seguir estudiando. Por un lado, se puede observar que el ciclismo urbano constituye un tipo de movilidad activa. De hecho, fue muy interesante encontrar que el gozo, el disfrute de moverse en bicicleta fue una de las razones principales por las cuales, a pesar de todos los obstáculos, la gente opta por la movilidad ciclista. Pero también es un tipo de movilidad relacional, es decir, el ciclismo te conecta directamente, te acerca más a las personas, no solo recorta distancias físicas, sino también distancias sociales. Y finalmente, es un tipo de movilidad participativa. Con esto quiero decir que el uso de la bicicleta también te acerca a la ciudad. Por eso se habla de movilidad sostenible y no solamente de ciclismo urbano, porque hay beneficios económicos, hay beneficios ecológicos, pero también hay beneficios sociales. Y estos tres pilares son fundamentales para poder hablar de sostenibilidad. Gracias por ver el video.